Déjenos aplausos para que se lleven la raza Ahí los que regresados de la fiesta los están preparando, los están acomodando Para que demos inicio con el baño de Guajolote Hoy en esta bonita tarde Vamos a hacer una rueda de Guajolote Vamos a hacer una ruedita y vamos a bailar con todos Y a ver el novio ahí en el centro si se puede porque lo vea todo el público ¡Sala compadre! ¡Suéltala como Felipe! Y es una costumbre y la tradición de esta viejísima población Y ahí van los canastros Y ahí van los canastros ¡Sala compadre! y la familia Martínez y la familia Martínez y la familia Martínez y así llega el amigazo Rodríguez Martínez y el divino Juárez Sánchez 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 Gracias. 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 Adiós por aquí. Para que bailen con los obsequios que le se han entregado. Ahí nos indican. La obra va a ser listos y. Seguitos con la melodía. Gracias. ¿Vamos a bailar los que recibimos? ¿Ya les da la distancia? ¿En el círculo? ¿Por qué? Ok. Vamos a buscar que bailes de ahí les recibieron un sedio para que se puedan bailar. Suelta la compadre Felipe. ¡Estamos listos! ¡Estoy bien! Comentando a los señores de la Rola, y a los mismos. ¡Vamos! En la Rola! Acompañando a nuestros novios a Amigo del Poderido. Martinez. Y Eliña Juárez ¡Gracias! 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 ¡Que rima! ¡Y arriba! Y en su aplauso, en su aplauso, en su aplauso, en su aplauso con los regalos que recibió El señor Donato Juárez, ahí están los regalitos, bueno pues, ahora vamos a cuidar, cuidado Gracias por venir a todos, ahorita pues estamos aquí, le estamos un poco Pero después de esto pasa a comer, puede pasar a la ciudadano, conmigo puede pasar a comer Le quiero agradecer a todos los que vinieron, a tíos, a primos, familiares, señores, chicos, vecinos, invitados especiales Y los que no han comido, que pasan a comer, y discúlpanme por, si estamos relajando un poco Pero es parte de, y si gustan, bueno los invito a que me esperen hasta el final El baile también hasta la una de la mañana, y si hay más gente, pues hasta que amanece Dale, gracias, y aquí hay unas palabras de discúlpanme Bueno, bueno Gracias a todos los invitados por acompañarnos en estos momentos Ahorita que ya están pasando a comer, los que no han pasado, se esperen Y cuando terminen los que ya pasaron, pasen a comer por favor Todo, que no se quede con hambre nadie Y gracias nuevamente, y pues aquí estamos para bailar, ¿sale? Gracias nuevamente ¡Gracias! 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 Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más alcantar o un ¡Venga el resultado para los novios! Bueno, enseguida tenemos otro número ahí que van a acompañar ahí las damas de honor de la novia Bueno pues eso es muy bueno que felicitarles, les vamos a enseñar muchísimo cariño Es algo que tienen preparado ahí, esas muchachas ¡Y eso los vamos! ¡Y eso los vamos! ¡Y los dos! ¡Y las dos vamos como la derecha! ¡Y los dos! ¡Y los dos vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 y 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 los mezcalinos ok, seguimos bailando, seguimos de fiesta recuerden que estamos de alegría, estamos de fiesta el lanzo patrimonial de estos dos muchachos que unieron sus vidas, unieron sus almas y los demás, quien sabe compadre vamos a bailar, revisemos los pedos así quieto, quieto y sigamos a casura allá para el señor Juan Pablo Juárez y familia venimos a las Primeiras, pese a ellos avalece la arena y al entre Meter Posta no Bahájar Música Se acabó Gracias, gracias a todos Saludos Seguimos, seguimos, seguimos Música para bailar Música para pasar a toda raza bonita Que se vino a bailar aquí con la familia Juárez Y la familia Martínez Bueno, pues recuerda, recuerda que Estamos de fiesta y estamos de alegría Vamos a echarle chiquillos, vamos a echarle un poquito de lo que traemos Con el que baila llegóse Al ratito por ahí, vamos a preparar el escenario para el grupo que viene Gracias que ya los hagan señores y señores Vamos a bailar y vamos a pasar rico y saborcito Hoy en el escobrino grande, ¡sale! Hoy en el escobrino grande, ¡sale! Hoy en el escobrino grande Música 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 ¡Gracias! 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 ¡žiaz! ¡Jawerpúres! ¡Jawerpúres! a todas las gente bonita que se vino a hablar y que se vino a pasar rico y sabrosito hoy en esta noche tarde recuerden que estamos en piezas, estamos en alegría el enlace patrimonial de ayer del amigo Rodrigo Martínez y su esposa Emilia Juárez ¡Gracias a todos! 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 ¡No hay otraites! ¡Vamos! Tenemos nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡See explosion de Windows 2! ¡Malas players growled! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te muebles? ¿No? ¿No? ¡Aria, acá pide muebles! ¿Sí? ¡Aria! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡Gracias! 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 Rico y sabrosito, tema sabrosito y dulce. ¿Cuánto comienza a ver? ¡Diez invitados, comienza a bailar! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Bailamos! ¡Seguimos! ¡El día de la noche, con la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Seguimos en el lado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y esto es para las buenas de la primera! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hay otra gente que sabe nada que se ha pasado! ¡Y sigue y sigue el sabor! ¡Era cuando salí que salió todo! ¡Y el mayor! ¡Aquí está! ¡Hay otra gente que sabe! ¡Hay otra gente que sabe! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Y el mayor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tenemos a los tíos del novio Tenemos a Angelina Martínez ¡Angelina Martínez! Ellos son los familiares del novio ¡Gracias! 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 También tenemos... Enseguida tenemos a Ricardo Sánchez y esposa, Ricardo Sánchez y esposa. Al amigo Ricardo Sánchez y esposa. Enseguida tenemos a la señora Salud Ria Sánchez y esposa, Salud Ria Sánchez y esposa. Enseguida tenemos al amigo Wilfrido Sánchez y esposa, el amigo Wilfrido Sánchez y esposa. El amigo Wilfrido Sánchez y esposa. Salud Ria Sánchez y esposa. Salud Ria Sánchez y esposa. Estados y esposa. Salud Ria Sánchez y esposa. El amigo Wilfrido Sánchez y esposa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El paraben a los novios por su feliz casamiento. Yo les doy en este día con revocijo y con games. Sirven a Dios y a María en el marco sacramento que en este dichoso día recibieron el tiempo en este feliz estado está grabada la unión y con dulce bendición y de azares coronados ahí en la carga mansión la novia y el esposado el padrino y la madrina reciben este cariño con nebulidad más fina el padrino y la madrina y coditos en unión celebremos el festejo con gusto el padrino y la madrina y la madrina Felices sean los esposos que gocen de eterna gloria y para bien que les doy lo guardan en su memoria Músicos y bailadores, los novios y los padrinos bailaremos un jarabe y brindando con un buen vino ¡Fuerte aplauso para los padrinos! En esta dichosa casa, reina el gusto y la alegría y brindemos por los novios en una buena armonía En fin, para terminar, este humilde para bien los novios y los padrinos que gocen de todo bien ¡Y eso! ¡Fuerte a Rodrigo Montes y Ariel Juárez! Me despido del pantano, con gusto y con gran placer Aquí se acaba, señores, este humilde para bien ¡Y sus palmas, reina el saludo de los padrinos! ¡Más allá! ¡Cállate a Rodrigo Montes y la atriz Adriana Maguínez! ¡Gracias! ¡El abrazo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.